Me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedancito a cada Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer Hay varias cosas en la mesa En medio de una Maluma dime que paso Porque me duele la cabeza Hay que se quede entre los dos Porque si mi novia se entera No sabe lo que a mi me espera Dime Royce que carajo haces tu aquí Si ella era mía no era pa' de ti Dijo mentiras que me querías Y en las dos horas te abrazo bien positiva Parse cojela suave Ella es la culpable Todavía no entiendo sus maldades Yo soy inocente delante de la gente Se comportaba muy decente Si ella quiere la invitamos a un cóctel Lo encontramos en calor y vamos a ver Si ella te pone sin miedo vamos a hacerlo Y hagamos lo que ella quiere hacer Lo que ella quiere hacer Y lo que ella quiere hacer Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Y lo que ella quiere hacer Yo no me acuerdo que paso Pero me duele la cabeza Sé que mezcla estaba currón Hay varias cosas en la mesa en medio de una Maluma dime que paso Porque me duele la cabeza Hay que se quede entre los dos Porque si mi novia se entera No sabe lo que a mí me espera Era a las diez y se suelto el pelo Y en dos minutos beso de caramelo Iba pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás A mí también me vino con el juego Y para ser sincero No sé quién le dio primero Iba pa' Soy un delincuente Adicto de salir de noche a visitar la calle Buscando gatas con bolsos Chanel Y lindo maquillaje Me cansé de ser romántico Y regalar detalles Ya en mi catorce de febrero En mi vida y ella lo sabe Mejor pongan reggaeton Que la rumba está buena Que me dan otro tequila Pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo De Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel Y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaeton Que la rumba está buena Que me dan otro tequila Pa' olvidar todas las penas Que me pongan un perreo De Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel Y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas Y un par de mujeres bellas Me voy para la disco Y rápido yo resolví Que esa vida no era para mí Miraste coqueta Porque te hacía la discreta Si el padre me ha contado Que también tú pecas Como tú te mueves Eso a mí me tienta Yo me pongo atrás Para que así lo sientas No piensas que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Como tú te mueves Eso a mí me tienta Yo me pongo atrás Para que así lo sientas No piensas que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Mejor pongan reggaeton Que la rumba está buena Que me den otro tequila Por olvidar todas las penas Que me pongan un perreo De Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel Y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaeton Que la rumba está buena Que me den otro tequila Por olvidar todas las penas Que me pongan un perreo De Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel Y otro de Darian Que me traigan dos botellas Y un par de mujeres bellas Hoy salgo pa' la calle Dispuesto a revelarme Pues mi corazón parece Que nadie pertenece Mejor pongan reggaeton Que la rumba está buena Que me den otro tequila Por olvidar todas las penas